204 fue el número de privados de libertad que votaron en el centro penitenciario Antonio Bastida de Paz, aquí en Palmares de Pérez Celedón. Así lo confirmó TV Sur tras la publicación del Tribunal Supremo de Elecciones de los resultados. En la mesa 1635 votaron 106 personas, 103 válidos y 3 nulos o en blanco. Y en la junta 1636 votaron 98 personas, 92 sufragios válidos y 6 nulos o en blanco. Para la directora de este CAI en Pérez Celedón, la posibilidad con la que contaron las personas internas dejó gran satisfacción, pues se convierte en un mensaje claro que siguen siendo importantes para la sociedad. A las votos, esto significa un trabajo técnico, profesional y de la policía penitenciaria, principalmente quien tiene a cargo traer a la población penitenciaria de sus pabellones hasta la junta receptora de votos. Están aquí, ellos son los que van a elegir desde este centro penitenciario su decisión de por quién votar. La encargada siente que los internos lograron salir motivados el domingo anterior con esta opción de votar. Personas que sí, muy contentas de que van a hacer el sufragio este para elegir el alcalde municipal. Ya gente muy definida, muy motivado de que se considere en nuestro país como país democrático, de que la población privada de libertad pueda hacer la emisión de su voto. También en la UAI, Pablo Presperi, hubo una junta electoral donde votaron 45 personas.